El aniversario, ya se viene el aniversario de Warmi TV, sábado 30, estaremos con ellos. Aquí están señores, Warmi TV. La canción que está arrasando por todo el Perú, llora y las manos arriba. ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Te lo dice Energía Sonora! ¡Gracias! ¿Cómo pude enamorarme, cómo pude enamorarme, para que me enamoré? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!